MENIO LASER MENIO LASER La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? En la discoteca ¿Qué calor? Fiesta para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Para la muñeca, por favor En la vía It's not Colombia It's not Colombia Alright Colombia Not Colombia Calor Colombia No 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 está No 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 ¡Gracias!